haya confiabilidad, etc. Pero voy a decir algo con todo el respeto porque ha sido algo de dolor para todo México el tema del COVID. Es como si quieres curar a un enfermo de COVID amputándole un brazo. Ese es el tema. Es, oye, yo tengo una problemática, la quiero resolver y pongo sobre la mesa una solución que no tiene nada que ver con la causa. En la ciencia eso es algo muy delicado, no encontrar la causa raíz nos puede llevar a un lugar mucho peor del que estamos. Me parece que los cambios que ha tenido México, 2013, 1992, 1939, no importa, ha sido una manera de ir resolviendo los problemas. ¿Qué hizo México en los últimos 30 años? Hay que entender esa parte. Lo que dijo México es, no puedo estar financiando todo, no puedo estar pagándole la fiesta a todo mundo, porque cuando tú tienes la exclusividad del Estado tienes que poner la cartera por delante, César. Suena padrísimo decir, el Estado es exclusivo, pero hay que meter el billete. Y el Estado mexicano dijo, oye, ya no te puedo estar pagando toda la comida, todo el tiempo. Entonces empezó, las reformas en el fondo es una reasignación de riesgos del Estado mexicano. Fíjate lo que te voy a decir, es algo muy paradójico. Con esta reforma yo me apunto para ser contratista. Está maravilloso, me resuelven el tema, le firmo a 25 años un contrato al gobierno y ya estoy hecho. Vámonos de regreso. Yo me apunto personalmente. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano se estaba jalando todo el riesgo de la industria eléctrica mexicana, en deuda pública. Todo iba a requerimientos financieros del sector público. Todo iba a la chequera de los mexicanos. ¿Qué fue lo que dijimos? Espérame tantito. Necesitamos que ahora, si tú inviertes en el sector eléctrico mexicano, te rasques con tus propias pulgas. ¿Qué son los...? ¿Qué significa eso? Que César pueda poner una planta y le pueda vender, que un mexicano ponga una planta y le pueda vender a otro mexicano. Ese modelo todavía ni siquiera se desarrolla es menos del 20 por ciento del mercado. ¿Por qué solamente le dieron cinco años de madurez? Porque a partir de 2018 todo el aparato estatal negó la reforma.